Ay, me hubiera puesto los lentes, Mari Me la arrebató un poco de ti, ¿qué pasó? Jala, volteo, chis, para allá Mira, viene la peregrinación, bien bonita Dani, Dani, ahí no, abajo ¿Qué no ves que pasan los muchachos? No, luego las sueltas, ¿eh? Porque si no, los tumbas, ¿eh? Dani, ya te pasa Ay, ¿qué? Oye, vienen todos los bizcochos, hermana, perdón Pero es con fe, pero yo no dejo de ver a los camotes, hermanas ¿Quién es de pariente? No Ay, Marina, trajiste unos lentes, me cae en mis ojos, no sé por qué Agua, ni caliente Agua Te hubieras traído tu caguama, culero ¿Verdad? ¿Qué dijo? Le está dando un agua, dice, agua ni caliente Mira, culero, te hubieras traído tu caguama, ¿verdad? Che, perro, mira La caguama, la caguama Si vienen a ver a la virgen, culero No vienen a tomar Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa Miren, hermanas Ay, hermanas, si fuiste a ver a los bicicleteros, te pasa Y dice, ay, claro, niñas Ya saben que sí, váyanme dejando él ahí, hermanas Claro que sí, falta ahorita que les enseñe más allá Hermanas, si vienen para que Miren a todo, niñas Se los voy a poner más No, mejor así Ay, ¿qué, Juana? Miren, eh, a todos Echense un taquito de ojo, hermanas Mínimo, llévales agüita Aquí está, ahí está el agua, hermanas Allá están dando, miren Miren, aquí le están dando las bolsitas A ver, déjale, les doy una ayuda A ver si me la agarran A ver, a ver, ¿qué dice? Aquí la traigo, hermanas Aquí está la bolsita O de Kimberly El de Kimberly Saluditos, mi amor Saluditos, bebé Ay, no tenemos Ay, ay Ay, ala, ala, ala No, chiste Ay, patrasó Ay, pero como se Trae a chiste que me echan chiste Tracho el que me changes Ustedes se entienden hermanas Ustedes se entienden mi idioma Si no me agarran el agua Se las voy a aventar como los que van corriendo Se las voy a ir Hola hola hermosa Dejándote mi like Gracias mi amor Ya vamos rumbo a San Juan de los Lagos hermanas Ay madre yo me miré atrás de mi sombra ¿Estás en la cachucha allí? ¿Estás en la cachucha allí? Ay no, no pasa nada Tenme amor Ay Tengo mucho de hacer eso Ay hermana esperense Aquí quedito, quedito amor Vas a ir a ver A la venenito jota claro hermana Y soporta panzona Y soporta hija claro Que voy a ver a mi comer la veneno Saluditas mi amor Ay se la agarró bien No, como que a mi ni me quieren Como que me discriminan Para agarrarme el agua a mi Ay no Ten amor esta también Le dio risa Le dio risa al muchacho Digo, te enamor también Esta Ay 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 hermanas triunfé Si me la agarró la aguita si me agarró la mitad hermanas muchos no conocen a mi amiga la maricola no, dejen que les pongan capas seguir mirando a los viejos hermanas eso man miren los viejos hermanas ay ese muchacho es el que se me aventó que tengo de amigo en el face ay van pasando todos mis amigos del face saludos mi yesi bella, preciosa Beatriz Pérez saluditos mi amor ay man hasta te planchaste ay claro niñas yo tenía que venir planchada de perrita que no me vaya a pasar la venenita acá chicuela ya saben que bonito se te ve ese color de camisa yesi gracias hermana gracias bebe oye hermana nomas que no se porque me andan a llorar y llorar en mis ojos miren he hecho unas muchas gotas pero no voy así esta brujante de ese todas las viejas de molas cae super bien Beatriz Pérez, gracias hermana ay ay caquino ya lo conozco vergota es de la parte ay ay hermanas ay perdónenme en hermanas ay hermanas se me olvidó que estábamos en vivo ay 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 ve al optometrista si hermana subo ya ahí porque no se porque andamos yendo es de la penche tiene un pitote pitote miren las muchachas que guapas hermanas tengo pocas de seguirte me cae super bien Denny Flores gracias hermana dice el ciclista quiere la sin hueso ay será dale hija mira esta lleva el pantalón guapanguero va con todo esta va de guapanguera aguas y jalas vayan acá y no vayan tan pegados recuerden su sana distancia muchachas porque ya no me lees Lorena Martínez si mi amor a lo mejor no te no se me pasan los comentarios rápidos pero si ja como no son por los pupiletes viejos que te ponen ja 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 ay jamás pobre perra como te atreves pobrecita pobre nada que verienta como te atreves si mis si mi lente son puros delvin niña como te atreves pobre perra dice el ciclista veo que correteo dice su su sana distancia pinche y dice si hermanas es que van muy pegados como muchas mujeres vienen con sus maridos vienen bien pegadas pero hermanas que les iba a decir todo debe de ser con bastante cuidado hermanas porque pobrecita gente hermano no creo que pasan accidentes de todo ahorita gracias a Dios no he visto accidentes feos pero hay unos muchachos muy guapos todos que ver miren no han habido accidentes feos pero ahorita que vinimos se cayó una señora ¿verdad? se cayó una señora hermana se le metieron otros ciclistas y se cayó no quieres agua mi amor ¿cómo? ay a manos se le metió si se ría un saludo solidero para el chilaquil báilale 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 mi amor con cuidado no te vas a caer papi con cuidado bebés Richie saluditos mi amor ay ya andas aquí viendo todos los ciclistas niña andas de frutia que si que dice la Richie también esa señora que hace de figurosa suena tranquila niña cálmate Richie quiero que los caministas se encuentran a los lagos a ver los ciclistas o que ay no me caer yo me voy a comprar unos lentes es que me caer ahí y luego de tanto que me los callo me arden dice que están dando o que onda es una peregrinación que sale de Silahua Guanajuato hermanas que va rumbo a San Juan a San Juan de los Lagos Jalisco hermana y la gente pues promete mandas este de diferentes cosas mucha gente les da naranjas mucha gente les da agua mucha gente les da diferentes cosas lo que lo que tú puedas ofrecerles bebé cual cuidado súbete a la bici niña un saludo me encanta cuando lo haces Beatriz vienen las motos si hermana si me iba a traer uno pero ay pues es que por venida estoy viendo uno bien cargado así hermana mira ahí va la tía de la prima de Junior vamos jefe no estoy tirando al agua espérate que se estupan mientras falta poquito para cortar no te vayas a caer mi amor ay si me hizo caso que si viste es el que le hablamos de allá que si madre si no sabe eso no sabe y hermana la verdad estoy teniendo mucho éxito JC ay hermana sirven estoy teniendo mucho éxito niñas yo ahorita me hubiera dando un pinche sombrero espérate vámonos chicas rumbo ya vamos a tirar hasta allá para San Juanchis o vamos a ir a donde dice que padre ya si deberías de ir a ver a la famosa venenito de San Juan a lo largo si voy a ir hermana voy a ir a ver a mi hermana la venenita claro que si madre y comerme las reñas una de las reñas no nomás así métamela para ahí ya venenito a mi ser dice don los bendiga en el camino por favor síguele te van a dar un empujón pero de frijoles eso es lo que quiero y acá está mi novia me está viendo que si no vienes de volada Toño no 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 Dice, el planchado trajo éxito, hermana Ay, sí, la verdad, esto me da ganas de diario en el planchado, hermanas Hay todos los ciclistas Ahorita que los mira ya, hermana Papacitos Ya sabe la virgen Que yo vine con fe y todo, hermanas, pero Pues también yo vine a producir A mí se me sale acá que me inviten la cajeta Yo voy a trabajar A que me inviten y a que me la saquen, la verdad Es como si la verdad la venden en la vida ¿A qué ama? A que te la inviten y a que te la saquen, la cajeta También vamos a ir a la venena También vamos a ir a ver a la venena Ahora también vamos a ir a ver a la venenita Ahí va toda la gente, vienen hermanas todos Vamos a ir a la venenios Mari, les digo que vamos a ir a que nos inviten la cajeta Y a que nos la saquen también, vean O vas a querer que te saquen así el membrillo Dios bendiga Que siga su camino, Jessy, gracias hermanas, gracias ¡Felipe! Te habla Felipe, que tranquila mariquilla Bendiga, unas embarradas de cajeta coronado Ay cabrones Claro hermanas, claro Tienes lo que pidas Miren hermanas, si te fijan como traigo mis ojos Melio, digo que a la vez se cerra poquita hija Que me va a estar dando mucho el aire A los ojos, a ver La verdura dice, hermana, saludos a la mariquilla Saludito mariquilla Dice, el relajo que llevas en el autobús Ay, sí hermana Así debe de ser, cada año que venimos así Un desmachi Jessy, ¿cuándo vas a ir con Jorge? Hace buena mancuerna El viernes, amores El viernes voy a ir para allá El viernes, hijas Primeramente Dios, el viernes Vamos para allá, niñas Dice, si fueras Enverguiza Si ya fueras, enverguiza arriba de una bicicleta De una bici Ay cabronas, no Pobrecitos maridos Pobrecitos hermanas Iban bien cansados ellos Imagínense Te estoy diciendo que Ya ha habido bien otros accidentes Ahorita se ha caído mucha gente Y así hermanas Porque salen desde temprana Como desde las Miren acá se los voy a poner Acá te los van a mirar Por acá ahorita van a estar viendo Que van pasando Acá te los pongo para acá Miren, miren ahí van Mira Se los voy a poner para allá Ahorita van a pasar Me están viendo Dextapa para el mundo Ay cabronas Dextapa para el mundo Se vamos a San Juan de los Lagos Vayanme dejándole Dice, saludos a tu mamá Jessica Dice, vive Martínez Gracias mi amor Gracias La Grecia Anda hablando mal de ti Dice Jessy Me saludas a la virgencita Te comes una tortita Por mi Ay hermana Se viste hermano Aquí la señora La que saca el camión Nos dio tortas Muy buenas Todo que ver La doña Digo que voy a poner Una loncheria También buena Las tortas Dice la Evelyn Pidiendo Raite La cariño Y se va en viaje Chula Gracias hermanas Gracias Gracias Y ahorita Ya cuando les voy a grabar Van a ver Hermanas Que hermoso Para todas las que Para todas las que Han tenido oportunidad De conocer Hermanos A la virgencita De San Juan de los Lagos Les voy a grabar Hermanas Para que vean A ver esta virgencita Hermanas Milagrosisima Milagrosisima La verdad Cuando le pides Confes Milagrosisima Ya me vas a echar Competencia Ay José Cruz Informa Te digo José Cruz Informa Contra Lolita Dice Jessy Un baño de color Para los ciclistas Ay claro Hermana Claro que si Dice Saludito Jessy Con buen viaje Gracias Que opinas De Yerimua Ay hermanas Me encanta Mi hermana Yerimua Me encanta Me encanta Ya les dije Compártanme Si no se les olvide De seguirme También en mi página De Instagram Niñas Estoy como Jessica Mas Ferrer En Instagram ¿Qué voy a sacar? ¿Eh? No mamá Ya saben allí Hermana Sienten a la niña No quiere Va de perrucha Dice Saludito Jessica Buen viaje Vas a ver a la Venenito Ya que andes Por allá Si hermana A ver si quiere La perrita Te parece una foto Conmigo Si yo digo que si Y conmigo Digo que si Ay Meli La uña Yo digo que si Hermanas Dice Araceli Yo he ido Y mi esposo Es de allá Jessica Es bien bonito Allá te hartas Pruebas de cajeta Ay si no También altas cucharitas Y después uno ya ni quiere Comprar De tantas pruebas Que nos dan Miren como me llora El ojo Hermana Miren Si te fijan Que paz Ya hasta no me los quiero tallar Hermana Les diganme a mi mamá Porque Ay hasta me hace bien Pejo Hasta los Miren Traigo como Si te fijan Como traigo como Blanco aquí Hermanas Como irritado Yo creo que si ¿Cuánto tiempo Se hace San Juan Mi Jessy ¿Cuánto tiempo hija? Como dos horas Como dos horas Dos horas Hermanas Dice Luis Calderón No seas mentiroso Y chismoso Jessy Me saludas a la venenito Por favor Si mi amor Claro que si Bebé cuídate Mi Pedro Ahorita nos vemos Mis amores Cuídenseme mucho Ahorita nos vemos Gracias a los que se conectaron Ahorita Ahorita nos vemos Cuando lleguemos allá Me voy a transmitir otra vez Cuídenseme mucho Ahorita nos vemos Mis amores Bonito día